Bueno, muy bien, estamos en esta tarde con Fabiana, la presidenta del barrio Balaco, que bueno, en principio queríamos preguntarle cómo están ustedes, cómo está el barrio, qué cosas se han hecho en esta pandemia, obviamente que no se han podido tal vez hacer muchas cosas, pero bueno, entre ellas seguramente que has continuado trabajando, digo, como presidenta del barrio. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Sí, venimos trabajando en cosas como el arreglo de calle, cortar el césped, ahora, bueno, estamos entregándole la merienda a los chicos, ya que el comedor no está asistiendo, le entregamos martes y viernes de 5 a 6 de la tarde. Bueno, esto es importante, ¿no? Digo, porque sabemos que los chicos no tienen clases presenciales, les digo, ¿cuál es la contención que se tiene para los chicos? Y seguramente hay gente grande en este lugar, ¿se conoce cuánta gente grande hay? ¿Cómo se asisten a ellos? Mirá, nosotros vamos, ya sabemos cuáles son más o menos las personas mayores, tratamos de acercarles a ellos también la merienda, porque ellos no pueden acercarse hasta mi domicilio, pero bueno, con el tema del colegio tratamos de hablar con los maestros también, porque hay personas que por ahí no saben leer y todo eso como para darle un apoyo, o hay un celular y son muchos en la casa, entonces a veces como que se dificulta para que la gente entregue, los chicos entreguen los deberes. Eso sí, yo lo veo como muy flojo en ese tema. Bueno, justamente sobre esto, ¿no? Sobre la dificultad a la hora de estudiar con un solo dispositivo, la conectividad, por ejemplo, es un factor importante y en este caso, para este barrio, ¿está completo, parcialmente completo? No, hay algunos que sí tienen de internet, hay otros que no, que le mandan cuadernillos y todas esas cosas que, bueno, lo completan y cada vez que se hace la entrega de mercadería se lleva todo completo a la escuela. Pero sí, hay cosas que se dificultan y mucho, yo eso lo veo muy flojo, el tema de estudio lo veo muy flojo. Otra cosa importante, por ejemplo, es cómo se hace, porque estamos justamente en un lugar abierto, en un lugar donde seguramente vienen niños, viene gente, ¿se cumple con el distanciamiento social que se pide, por ejemplo? Mirá, hay algunos que sí respetan, hay otros que no respetan, los sábados por ahí se llena de jugar al fútbol lo más grande, las mamás vienen con los chiquitos, ¿viste? Vos tratás de por ahí de explicarles, pero a veces como que lo toman muy mal o te reaccionan de otra manera, ¿viste? Entonces, bueno, yo trato de entregarles barbijos también cuando van a buscar la merienda y hago que se lo coloquen porque la mayoría van sin barbijo, ¿viste? Entonces tratamos de cuidarnos entre todos, pero sí, se dificulta bastante. ¿Se sabe más o menos cuántos hay al día de hoy o en este año? ¿Cuántos habitantes hay en este barrio? Y en este barrio son más de 100 familias y ponerle más de 300 familias en total y un poquito más también, de personas en total. Bueno, impresionante, sí, se necesita realmente una asistencia. Hablaste algo de las calles, del alumbrado, en otro momento que te habíamos visitado también, habías hablado, ¿no?, de este trabajo, ¿se pudo realizar, se está realizando? Se viene haciendo, el otro día estuvieron arreglando las calles, pero bueno, ahora con el tema de la lluvia y todo eso se rompen de vuelta los caminos, así que hablamos también con Defensa Civil y todo eso, van a volver a hacer de vuelta el trabajo y volver a hacer el sanjeo como corresponde, ¿viste? Porque a veces arreglan la calle pero no hacen el sanjeo, entonces cuando llueve se le entra a la gente en las casas, entonces esa parte también se nos dificulta. Con el tema del alumbrado vienen bastante bien cumpliendo, también le decimos a la gente, a los chicos que a veces andan con las gomeras, que no rompan, porque a veces, viste, vienen pero tampoco van a venir todos los días, es un presupuesto todo, entonces pedimos que cuiden, entre todos, tanto como la basura y muchas otras cosas más. Bueno, también Fabiana, sabemos que este barrio ha crecido muchísimo, en capacidad, en gente, sabemos que el barrio se ha extendido para más atrás, ¿sí? ¿Cómo están esos barrios? Digo, ¿hay calles? ¿Tienen agua la gente? Mirá, con el tema del agua se nos dificulta, más ahora en verano. Bueno, viste que el asentamiento, como ahora se va a llamar el barrio Un Milagro, porque, bueno, Cacheri compró, así que, bueno, le queríamos poner un nombre para no decirle Villa Corpiño, Villa La Tanga, que queda feo, despectivo, entonces votaron los vecinos por el barrio Un Milagro. Con el tema del agua, sí, se dificulta mucho, porque en el verano es poca la presión que tienen y son muchos los que viven. Sí tienen el alumbrado en algunas casas y la mayoría están todos conectados, enganchados. Que ojalá Dios no permita que pase alguna tragedia. Pero sí, sí, la verdad que sí, han hecho casa ellos, caminos así, viste, para salir, porque también están como muy pegados unos al lado del otro en las casas. Bueno, podríamos decir entonces que hay mucho por hacer. Sí, sí, la verdad que sí. Y se sigue trabajando y se sigue haciendo las cosas. A veces le pedimos también a los vecinos, porque los vecinos a veces se quejan que uno no hace, que no trabaja, que sí, se trabaja, pero es como yo siempre digo, a veces no depende de uno. Uno manda todo lo que tiene que corresponder al municipio a donde se tenga que mandar. Pero todo lleva un proceso y tarda. Por ahí te dan un sí como te pueden dar un no. ¿Y hay buena comunicación entre los barrios? Bueno, hoy estamos en Barrio Balaco, pero digo, ¿hay buena comunicación entre, por ejemplo, vos, la presidenta de este barrio, y el municipio? Sí, sí, la verdad que siempre me atendieron re bien. Ahora con esto de la merienda también nos están brindando una mano. También le pedimos a la gente que si quiere colaborar que se sume, que eso no hay ningún problema. Más ahora en época de pandemia, que se complica y mucho. Más allá que ellos también están entregando bolsas de mercadería, más la escuela que está dando un refuerzo, pero a veces no es suficiente. Entonces, el que quiera colaborar, bienvenido sea. Pero el municipio siempre nos abre las puertas cada vez que vamos, por cualquier queja, por cualquier vecino, siempre estamos ahí. Otra cosa importante, por ejemplo, yo sé que se han abierto diferentes actividades deportivas. ¿Llegan hasta acá, hasta el barrio? ¿Se hacen actividades deportivas para los chicos, para los grandes? Mira, ahora estaba una chica de hockey, que no me acuerdo el nombre. Ella está haciendo hockey para las nenas. También de poco cupo, ¿viste? Para que no se aglomeren y todo eso, más allá que es al aire libre. Pero siempre cuidándose mutuamente. Después, otro deporte acá no hay. Otro deporte no. Bueno, muy bien, Fabiana. La verdad que queremos agradecerte que nos hayas contado, que queríamos saber en qué circunstancias se encontraban, si era bastante que no hablábamos. Y bueno, como siempre, a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque siempre están para lo que nosotros necesitamos y lo que necesita el vecino. La verdad que muchas gracias. La verdad que muchas gracias.